Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue localizado sin vida en inmediaciones del rodeo de la colonia de San José el Alto, ubicado sobre la calle San Pedro. De acuerdo con la información obtenida, el joven habría atentado contra su vida vía ahorcamiento. A través de la línea de emergencias 911 se reportó el hallazgo, por lo que rápidamente se movilizaron elementos de la policía municipal, así como de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.